Bebe esta agua y dile adiós al mal de orin o cistitis en minutos, quedarás sorprendido. El mal de orin, también llamado cistitis, se presenta cuando hay una inflamación en las vías urinarias o cuando existe una infección que te mantiene orinando dolorosamente a cada rato o con una sensación perenne de querer orinar. Cuéntanos en los comentarios ¿Cuántas veces has aguantado las ganas de orinar? ¿Sabías que ese puede ser un factor que ocasiona el mal de orin? ¿Te duele cuando orinas? Este video te será muy útil si estás sufriendo de cistitis o para evitar esta dolorosa enfermedad, por eso, no dudes en compartirlo en tus redes sociales para que tu familia y amigos también puedan ser beneficiados. Para evitar o curar el mal de orin en tan solo minutos, te mostraremos una solución sencilla, tan solo agregando al agua ciertos ingredientes naturales. Busca en tu despensa vinagre de manzana, bicarbonato de sodio y arándanos. Ya verás que fácil es la preparación, pero para comenzar queremos hablarte un poco de las bondades que ofrece cada uno de estos ingredientes. Y empecemos hablando del vinagre de manzana. Las manzanas en sí ofrecen una gran variedad de propiedades bien conocidas. Sin embargo, para eliminar la cistitis, vamos a referirnos a la fermentación de los azúcares de la manzana, la cual da origen al vinagre de manzana. Es un producto usado para sanar muchas dolencias en el sistema digestivo, pero también es bastante usado para curar el mal de orin. En la preparación del vinagre de manzana, está la respuesta a su potente poder curativo, pues las manzanas se fermentan y se convierte en alcohol. A este derivado se le agregan bacterias para generar una reacción que termina convirtiéndose en ácido málico o ácido acéptico. Estos ácidos son limpiadores por excelencia, los cuales pueden eliminar hasta 90% de las bacterias, incluyendo la salmonella que se alojan en el tracto urinario, causando diversos grados de infecciones. El vinagre de manzana en su estado puro, es decir, sin que lo mezcles con otras frutas o alcoholes, tiene un pH que alcanza fácilmente 4.7, un poco menor que el café, pero tan efectivo como este. Con ese nivel de acidez, es capaz de arrastrar residuos en la piel o barrer con impurezas en el cuerpo que estén ocasionando alguna obstrucción que termina en infección. Cuando se trata del mal de orin o cistitis, este producto es ideal para acabar con las causas bacterianas que lo originan. Otra recomendación es que el vinagre de manzana no debe estar filtrado ni pasteurizado, cómpralo de la mejor calidad. También puedes hacerlo en casa, pues en su estado natural, contiene millones de microorganismos restauradores de la flora intestinal y de la flora en general del organismo. El vinagre de manzana puede desinflamar tus vías urinarias para desaparecer el ardor y dolor que sientes cuando orinas, pero no solo desinflama por su poder de arrastre de bacterias perjudiciales, sino que favorece y regenera las bacterias benéficas que cumplen su función en el sistema urinario. Si, sus ácidos málico y acéptico, junto a su nivel de pH, son capaces de regenerar las bacterias benéficas del tracto urinario, imagina cómo puede ayudar a tu sistema inmune para defenderte contra otros ataques bacterianos. 2. Bicarbonato de Sodio Este ingrediente también se conoce como bicarbonato de soda, hidrógeno carbonato de sodio o sal de Vichy. Esta última nominación es la forma usual en la que vemos el bicarbonato de sodio. Se trata de un producto soluble en agua y en unión con otros ácidos derivan dióxido de carbono y agua. Estas reacciones hacen posible que el bicarbonato de sodio neutralice los ácidos de la orina, aliviando los ardores que produce su tránsito por los uretres. Cuando se sufre de una infección vaginal, también afecta el canal por donde fluye la orina. Esto puede mejorar si se usa el bicarbonato, combinado con el vinagre de manzana, pues logran alcalinizar el pH y acaban con la irritación, dolor, picazón y enrojecimiento. El bicarbonato de sodio se considera también como un excelente diurético. Pareciera contradictorio si la idea es controlar las misiones que provocan mal de orina, pero no lo es, porque mientras este se presenta con descargas dolorosas y en poca cantidad, la acción de orinar suficiente y de una vez acabar con el dolor y la infección, es un alivio que vale la pena. Este producto también es un cicatrizante de heridas. Para nada es extraño que el mal de orina produzca con la irritación, minúsculas roturas en la piel que arden en contacto con el orina. Esto puede acabar de forma rápida si te propones a tomar agua con los ingredientes que te estamos recomendando. 3. Arándanos Los arándanos son bayas pequeñas de color azul intenso y con un sabor ácido muy característico. Por eso, son frutos comúnmente utilizados como merienda, en postres u otros platillos. Hay cientos de especies distintas de arándanos, sin embargo, contienen las mismas propiedades, salvo una ligera diferencia de sabor de acuerdo al suelo donde se cultive. Por cada 100 gramos, esta pequeña fruta contiene 12 miligramos de vitamina C y antioxidantes con efectos antiinflamatorios y antihemorragicos. Por esto último, es necesario incluirla como parte de los componentes que agregarás en el agua para combatir el mal de orina. La pigmentación de los arándanos contiene vitaminas que ayudan a mantener la resistencia y permeabilidad capilar de las zonas más sensibles del cuerpo. Junto a esto, contiene sales minerales que surten efectos antisépticos. Esta condición es necesaria mantenerla intacta para evitar infecciones o complicaciones cuando el orino ocasiona picor y desgarre de la piel. Los arándanos tienen una acción antimicrobiana capaz de inhibir que las bacterias se adhieren a las paredes celulares, elevando así su poder antibiótico natural contra focos de infección. Entre las principales indicaciones terapéuticas del consumo de arándanos, se destacan las infecciones en el sistema urinario, desinflamante del tejido de la uretra, vejiga, próstata y canales de emisión. Ya que conoces las propiedades curativas de cada ingrediente, ahora te vamos a explicar cómo preparar el agua para combatir el mal de orina en tan solo minutos. Solo deberás preparar una pasta con una consistencia gruesa, la cual deberás diluir en el vaso de agua que tomarás. De las vallas de arándanos, selecciona cinco de las mejores que estén bien maduras y firmes. Dentro de un bol y con ayuda de un pequeño mazo de madera, comienza a triturarlas muy bien. Agrega las dos cucharadas de vinagre de manzana y una cucharada de bicarbonato de sodio. Con este último ingrediente, efervecerá la mezcla. Aprovecha esta reacción para homogenizar, mezclando muy bien con una cuchara. Deja reposar durante unos 3 minutos. Cuando desees consumir, agrega solamente una cucharada de esta mezcla a un vaso de agua tibia, remueve y toma. Si tienes histitis, te recomendamos consumir dos veces al día y desaparecerán los molestos síntomas. ¿Qué esperas para acabar con el mal de orina? Ya conoces las propiedades de cada ingrediente, ahora solo falta que lo prepares y lo bebas. ¿Conoces algún otro ingrediente que acabe con los síntomas del mal de orina? Coméntanos si alguna vez has sufrido de cistitis y que productos naturales te han servido para ello. No dejes de regalarnos un me gusta, compartir esta maravillosa receta y ver otra de las recomendaciones que aparecen en pantalla. ¡Muchas gracias!